Bueno, y ahora le presentamos al doctor Roberto Tafani. Roberto, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Te hemos convocado por el tema de las prepagas, el aumento desmedido que tienen. El ministro de Economía y el ministro Caputo, dijo más o menos algo así, como que están atentando contra la clase media. Y el vocero Adorni dicen que van a investigar qué está pasando y hablan de cartelización en el sector. ¿Querés que escuchemos, Roberto, y después escuchamos tu opinión? Bueno, ¿qué tal? Un gusto y gracias por convocarme. Yo creo que el estudio de costos debemos conocerlo todos, porque vamos a suponer, la empresa de colectivos, bueno, es una empresa privada y no quiere mostrar sus números. No es esa dire... Bueno, en realidad lo habíamos pedido al ministro Adorni, decir, al vocero Adorni, donde está diciendo que va a investigar el tema de las prepagas. Pero, ¿vos qué opinás, Roberto? ¿Por qué este aumento desmedido, no? Bueno, esto se debe a que ellos tenían un gran retraso y lo han tratado de recuperar todo junto y el retraso venía con respecto a años anteriores. Lo que pasa es que es un salto brutal y hay algunos casos, para que uno tenga idea de la magnitud del desborde, en que la afiliación costaría algo así como 400.000 pesos o 500.000 pesos. Para que vos tengas una idea, Vanina, el gasto en salud argentino promedio en 2021 era de 183 dólares, o sea, serían unos 183.000 pesos. El gasto de Alemania y Suecia es de 540 dólares por mes, o sea que lo que una prepaga pretende cobrar ahora es el equivalente al gasto individual en Alemania y Suecia. Obviamente está esto muy desenfocado. Roberto, si me permitís me dicen que ya lo tenemos a Adorni, que me gustaría que lo escucháramos juntos. Nosotros desregulamos, nosotros damos libertades, lo que no permitimos es que exista un grado de carterización que afecte a los argentinos. Y es lo que el ministro Caputo entendió que está ocurriendo. De ahí, supongo que te referís a sus declaraciones, que se refirió cuando habló de las prepagas. Habla de un tema de carterización que sí está fuera de toda razonabilidad. Simplemente eso. Ahí está lo que decía Adorni. Ahí está la contradicción, Vanina. Entre este estado de porquería que nosotros tenemos, que es un estado deficitario, y que no presta los servicios que debió prestar. Porque nosotros deberíamos tener justamente un organismo público encargado de quebrar este tipo de prácticas. La carterización, especialmente que Argentina tiene una economía muy oligopolizada. Es decir, en muchos sectores hay pocas empresas grandes que comandan la mayor parte del mercado. En el caso de las prepagas, cuatro comandan el 70%. Ahora, ¿cómo vas a hacer vos para ejecutar una ley antitrust? ¿Con qué oficina? En los Estados Unidos vos tenés una oficina muy prestigiosa, muy fuerte, que interviene, y están todo el tiempo tratando de quebrar esas cartelizaciones. Ahora, vos te encontrás con un estado que gastó en todo lo imaginable y lo no imaginable en tonteras, y para lo que es importante ahora no está. Así que es obvio que acá hay otro problema, y hay otro problema más, Bañina, que es el siguiente. Cuando vos das libertad de precio y al mismo tiempo tenés una regulación por la cual obligás a todas las empresas de medicina prepaga a dar el programa médico obligatorio, automáticamente estás poniendo un piso en la cantidad de prestaciones que vos tenés que dar, y por lo tanto los costos suben. O sea que al gobierno le falta entender cómo funciona el sistema de salud. Todavía ha sido medio pobre lo que ha avanzado en salud. Acá sobre medicina basada en el paciente no hay nada, pero fíjate vos que tampoco ha permitido la segmentación de los planes. ¿Por qué? Porque obligan a todo el mundo a dar el programa médico obligatorio. ¿Es posible segmentar? Absolutamente sí, Bañina. En el mundo, en el mundo, los seguros de salud muestran que una pequeña proporción de los habitantes afiliados, las personas afiliadas, dan cuenta de una gran parte del gasto. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el 1% de la población, el 1% de la población de los seguros, da cuenta aproximadamente del 20% del gasto. Y el 5%, o sea, 5 de cada 100, dan cuenta de la mitad total del gasto. O sea que cuando vos decís, y hay entonces una enorme mayoría de gente que paga la cuota y no consume. Y es efectivamente así. Porque vos mirás y vos te das cuenta que se da el 80-20, que el 19% del gasto, poquito del gasto, está en manos del 80% de la población. Esto significa que vos podrías segmentar y que a la gente joven tendrías que darle la opción de planes baratos en base al perfil de riesgo. Ahora, vos me vas a decir seguramente, sí, Roberto, pero ¿qué hacemos con la gente que está en ese 5%? La gente de alto riesgo. Bueno, acá no hay otra que decir esto. Las prepagas no son una obra social donde todos ponen y vos sacás en base a tu necesidad. En la prepaga vos compras lo que pagás. Entonces, una persona de alto riesgo no puede esperar que tenga solidaridad cruzada al interior de la prepaga. O sea, que los jóvenes que no consuman le paguen a él. O sea que acá lo que va a ocurrir es que vas a tener que tener una migración de esa gente de alto riesgo hacia otras obras sociales o hacia otros planes más baratos. Lo ideal sería tener muy bien funcionando al propio PAMI, que ayudaría a cubrir esta siniestralidad catastrófica. Pero me parece que... Ahora, tampoco hay que dramatizar porque ellos te corren con el asunto de la salud, la salud. ¿Sabés cuánto es, Vanina, el porcentaje que se ha mantenido entre 1996 y el 2021 de personas en Argentina que podrían gastar más del 25% de su ingreso en salud? El 2,5%, el 2,5%. Es decir que el 97,5% de la población no tiene un problema tan, tan severo de que vaya a gastar una enorme parte de sus beneficios. Así que, de sus ingresos en salud. O sea que acá lo que hay que hacer, hay que hacerlas competir. Pero hacerlas competir tenés que desregular más, no solamente la real libertad de precios. Esto es lo mismo, Vanina. Pongámoslo con esto corto. Que si vos abrías la economía hoy y a las pequeñas empresas de acá le mantén toda la carga del pago de los salarios, las cargas laborales, sindicales y la presión asfixiante del Estado en los impuestos. Yo he estado analizando, por ejemplo, una serie de negocios. Prácticamente la mitad de lo que ingresa se lo lleva el Estado. Cuando vos mirás lo que tienen que pagar por el alquiler de los locales a los rentistas inmobiliarios, te dejan un poquito así. Pues sería lo mismo. Sería como abrir la economía hoy, que es lo que se quiere hacer, se quiere importar, manteniendo todas las cargas laborales y todo el impuesto. Vas a quebrar a todo el mundo. O sea, el gobierno tiene que llevar adelante una desregulación integral. Para esto necesita el Congreso. Y el Congreso, hasta ahora, no ha visto, no ha estado a la altura de las circunstancias. Y sería deseable que, por favor, nuestros legisladores honren el puesto que tienen y hagan lo que tienen que hacer. Hay que desregular la economía, dejar que la economía funcione, la demanda ha caído 40%. Y en el caso de las prepagas, Vanina, hay que desregular, hay que permitir la segmentación de los planes. Roberto, muchísimas gracias por tu opinión. No, gracias a vos, Vanina, por llamar.